Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina, Marshall, Ravel, Chey, Rocky, Zuma, Sky, Everest y Marshallito, Ravelito, Cheycito, Roquito, Zumito, Sky, Everestita Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal, hoy vamos a pasar un día en la piscina, super super divertido Venga chicos, a quien pongo primero la piscina, a nosotros CheoRider ¿Sí? ¿Estáis preparados? ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, pues vamos allá! Primera barca llena de los bebés de la patrulla, ¡al agua! ¡Allá va! ¿Nosotros también queremos, Raider? ¡Claro que sí! Venga, ahora nos toca a nosotros, a hacerme un sitio, ¿eh? ¡Que vamos! ¡Una, dos y tres! ¡Y allá voy yo también! ¡Upa! ¡Vámonos! ¡Qué divertido! ¡Venga, vamos con la barca! ¡Ey chicos, esperadnos! ¡Uh! ¡Pero bueno, ¿quién hay ahí? ¡Hala! ¡Si es un pequeño cocodrilo! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero tú quién eres! ¡Soy Coco, el cocodrilo! ¡El cocodrilo surfista! ¡Mirad qué bien surfeo las olas! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué bien lo hace nuestro amigo Coco! ¡Wow! ¡Bueno! ¡Me voy a dar una vuelta chicos! ¡Nos vemos después! ¡Hasta luego Coco! ¡Uy, qué simpático, ¿verdad? ¡Sí! ¡Y qué bien sabes surfear! ¡Oh, sí! ¡Parece muy simpático! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Eh? ¿Quién está pidiendo socorro? ¿Alguien necesita nuestra ayuda? ¡Socorro! ¡Patrulla Canina! Estaba intentando hacer un quiebro en la escalera, pero me he quedado enganchado. ¡Socorro! ¡No puedo salir de aquí! ¡Oh, vaya! ¡Pobre Coco! ¡Oh, pobrecito! ¡Tenéis que ayudarlo, papis! ¡Sí, sí! ¡Ayudarlo! ¡Ya vamos, Coco! ¡La Patrulla Canina acudirá en tu rescate! Para esta misión, chicos, voy a necesitar a los Super Patrulla Canina. ¡Conversión en Super Cachorros de la Patrulla Canina! ¡Mirad, chicos! ¡La Patrulla Canina se han convertido en superhéroes! ¡Vamos, chicos! ¡Ayudad a Coco! ¡Allá vamos! ¡Tranquilos! ¡Nosotros te ayudaremos! ¡La Patrulla Canina al rescate! ¡Socorro! ¡Ay, pobrecillo! ¡Se ha quedado enganchado! ¡Espera! ¡Yo te ayudaré! ¡Super Marshall al rescate! ¡Uy! ¡Ay! ¡Marshal! ¡Ay! ¡Estoy bien! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, que vaya otro! ¡Que yo me he mojado! ¡Ah, no! ¡Pues yo casi que me espero aquí para dar apoyo psicológico! ¡Venga! ¡Patrulla! 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 ¡Ay! ¡Venga, Chase! ¡Que tú puedes! ¡A ver, Coco! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Que te cojo! ¡Ay! ¡Así! ¡Uy! ¡No puedo! ¡Necesito la ayuda de alguien más! ¡Zuma! ¡Puedes ayudar a Chase! ¡Sí! ¡Ahora mismo voy! ¡Y para eso me voy a tirar al agua! ¡Súper Zuma! ¡Al agua, patos! ¡Qué buena! ¡Tranquilo, Coco! ¡Yo te salvaré! ¡Así! ¡Aquí! ¡Coge fuerte! ¡Aquí! ¡Ya estás! ¡Ven! ¡Ven! ¡Corre! ¡Sube aquí! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Patrulla canina! ¡Muchas gracias! ¡Sois los mejores! ¡Jijijiji! ¡Sí! ¡Muchas gracias, patrulla canina! ¡De nada, Coco! Ya sabes, si estás haciendo alguna pirueta de surf y necesitas nuestra ayuda, solo tienes que llamarnos. ¡Ay! ¡Sí, sí! Oye, ¿te apetece ahora dar una vueltecita más tranquilo en una de nuestras barquitas? ¡Ay! ¡Pues casi que sí! ¡Venga! ¡Pues sube! ¿A cuál quieres subir? ¿A la de los bebés o a la de los super patrulla canina? ¡Ehm! ¡Un ratito a uno y otro ratito a otro, ¿vale? ¡Claro que sí! ¡Allá voy! ¡Primero subiré a esta! ¡Upa! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Coco! ¿Qué tal? ¡Mirad! ¡Hago piruetas en la barca! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Y ahora me voy a ver a los bebés! ¡Uuuh! ¡Chicos! ¿Qué tal? ¡Hola, Coco! ¡Mirad! ¡Hola! ¡Muchas gracias por haberme ayudado! ¡De nada! ¡Tú nos tienes que enseñar a surfear! ¡Claro que sí! ¡Cuando queráis! ¡Uuuh! Bueno, amiguitos, esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, darle un like y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Sabríais decirme de qué color es el volante que lleva la barca de los bebés de la patrulla canina? ¿Lo sabéis? ¡Pues venga, venga! ¡Déjadnoslo en comentarios, que nos encanta! ¡Vámonos! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Todo es genial! ¡En vaya aventura todos a jugar! ¡Pa, pa, 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 patrulla canina! ¡Pa, pa, 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 patrulla canina! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Marchas! ¿Estás bien? ¡Buuu! ¡Estoy bien! ¡Sí! ¡Buenos! 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 ¡Gracias!